En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, las mujeres de nuevo encuentro, en esta serie de actividades que hemos realizado durante todo el año, vamos a culminar con una charla que va a brindar la doctora Cecilia Ruffini, también acompañada de nosotras, sobre el tema de la asistencia legal gratuita para las víctimas de violencia de género. Aval Medina es quien presentó este proyecto que fue aprobado en el Congreso de la Nación y él comentaba que de cada 100 casos, 50 quedan archivados o no acceden a la justicia. De esos 50 casos, también gran parte de esa otra mitad como que se pierden en el camino porque, bueno, justamente las víctimas de género, como la mayoría de las personas, no tienen un conocimiento real de todos sus derechos. Y acá, en la provincia de La Pampa, se había implementado a través de la Universidad Nacional de La Pampa en una extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas, donde un grupo de alumnos del último año, junto con un abogado, brindaba un asesoramiento legal en diferentes comisiones. En General Pico, en particular, se hizo una prueba en lo que es la aposta de Fran Allen. Pensamos que estos últimos años se ha logrado un avance muy efectivo en este reconocimiento de derechos, pero también es cierto que la implementación de las leyes no es algo sencillo y el acceso a la justicia todavía sigue siendo una parte o una deuda de la democratización de la justicia. Va a ser una charla informativa y sobre los alcances de esta ley. Esta ley es nacional. Necesitamos la decisión provincial y la implementación en la provincia. Se tendría que implementar desde el Ministerio de Justicia de la Nación, nombrando al director y nombrando todas las formalidades administrativas que requiere para que esto efectivamente se dé. La provincia debe adecuarla a su poder judicial y a su vez a designar los funcionarios necesarios en cada una de las circunscripciones. Lo que se ha modificado acá en la provincia de La Pampa es la posibilidad de este acceso gratuito a través de las defensorías para las personas de escasos recursos. La ley nacional abarca todas las situaciones sin distinción de la capacidad económica de cada una. Todos, desde donde podamos y como podamos, generemos este compromiso para que en la provincia se haga lo antes posible, de manera urgente simplemente.